Resultó inocente don Pascual Pérez Vázquez, a quien se le acusaba de haber abusado sexualmente de una menor de apenas 15 años de edad, quien padece de sus facultades mentales. El día de hoy la Procuraduría de Justicia del Estado declaró inocente a Pascual Pérez Vázquez, ya que las investigaciones de la Policía Judicial no reunieron las bases necesarias como para acusarlo por el delito de violación en agravio de la menor. Esto basado en la averiguación previa 264 del 2011 en agravio de una menor de edad, de capacidades diferentes, quien padece del habla y de sordera. Según parte de las investigaciones, refieren que la menor no salió del baño como lo señala la señora madre, Zenaida Vázquez Ramírez. Se inició la averiguación previa 264 del 2011 en agravio de una menor de edad, al parecer sordomuda. Dentro de la integración de la averiguación previa, los testigos refieren que la menor pues no salió desnuda del baño como habían referido con anterioridad. Los exámenes muy importantes, los exámenes médicos de servicios periciales, tanto el ginecológico como el proctológico, salen negativos a una violación. Pero estamos siguiendo con la investigación para ver si en su caso se dio algún abuso sexual. La entrevistada agregó que algo importante para demostrar la inocencia de este sujeto fueron los exámenes proctológicos y ginecológicos que se le aplicaron a la menor para ver si realmente hubo un abuso sexual. Por otra parte, Pérez Vázquez ya quedó en libertad bajo reservas de ley debido a que se cumplió el plazo basado ante la ley para reunir las pruebas necesarias, aunque la indagatoria se seguirá por oficio ya que se trata de un delito grave.